Isaías en el capítulo 54 versículo 10 dice porque los montes se moverán y los joyados temblarán pero se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti bendecido miércoles damos gracias a Dios de esta semana está pasando de una manera acelerada la última semana del año 2023 recuerde eso debería de estar ya listo para iniciar el próximo año un año de gracia y favor de Dios declarado sobre nuestra vida una de las más preciosas cualidades del amor del padre es que su carácter es permanente los pilares de la tierra pueden ser removidos de su sitio pero la alianza de la gracia de Dios y su misericordia jamás se apartarán de su pueblo así que esto es la satisfacción que debemos de tener al arrancar a iniciar el próximo año inspirados sabiendo que aunque el año está tocando su fin más el tiempo no se ha acabado nuestro eterno padre se va a manifestar en nuestra vida el mismo Dios su fuerza transformadora su gracia su poder todo lo que él tiene se manifestará y su benevolencia esa gracia ese ese poder y que nos invita a descansar en él nos recuerda que debemos de confiar en el pacto eterno que tenemos a través de Cristo en Cristo Dios se ha comprometido a ser tu Dios a ser mi Dios a considerarte uno de su pueblo a manifestar misericordia a considerarte uno de sus hijos que ni la misma eternidad podrá arrebatarlo de sus manos así que vamos a orar padre en el nombre poderoso de tu hijo Jesús te doy gracias bendito Dios yo te doy gracias por tus hijos gracias porque nos has ayudado durante todo este año señor y nos ayudas a llegar a esta última mitad de esta semana señor en este año 2023 yo bendigo señor a tus hijos declarando señor confianza seguridad que aunque las cosas señores los sistemas el mundo alrededor nuestro sean sacudidos los montes sean sacudidos bendito Dios nuestra vida estén sostenidas siempre por el poder de tu palabra que nuestra confianza está en nuestro señor Jesucristo y en ese pacto eterno que tú has hecho con nosotros a través de esa obra en la cruz del calamario yo bendigo señor a tus hijos en este cierre de año declarando gracia y favor para el próximo año puertas abiertas transiciones señor en sus hogares en su vida transiciones y cambios para bien bendito Dios en el nombre poderoso de Jesús amén y amén bendiciones he venido ante ti para adorarte he venido ante ti para exaltarte te ofrezco mi ser y mi corazón te los entrego mi eterno salvado te ofrezco mi ser y es que te amo con todo mi corazón ya no sé vivir sin ti mi señor yo te amo y te anhelo cada día más Gracias por ver el video